Y sus alas llenaban el templo de su gloria, alto y sublime. Por encima de la vía, serafines, alto y sublime. Y sus alas cubrían su rostro, y sus pies cubrían, alto y sublime. En uno al otro daban voces, que decían, alto y sublime. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 rehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 rehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Mira el Señor sentado sobre un trono, alto y sublime. Y sus palmas llenaban el templo de su gloria, alto y sublime. Por encima de la vía, serafines, alto y sublime. Y sus alas cubrían su rostro, y sus pies cubrían, alto y sublime. En uno al otro daban voces, que decían, alto y sublime. En uno al otro daban voces, que decían, alto y sublime. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 rehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Llenaban el templo de su gloria, alto y sublime Por encima de la vía, serafines, alto y sublime Y sus andas cubrían su rostro, y sus pies cubrían, alto y sublime Del uno al otro daban voces, que decían, alto y sublime Toda la tierra está llena de su gloria Santo, 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Santo, 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Gloria a Dios para siempre Cuanto le dan un aplauso al alto y sublime Que maravilloso